Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, como ya sabéis estamos hablando de todo lo que podemos ver en esas imágenes de Leticia y Felipe por ese 20 aniversario del día de su boda y os traigo pues para mí una censura, porque si no lo sabéis, imagino que sí, porque en vídeos anteriores ya os estoy enseñando absolutamente todo pero es que donde se han realizado esas fotografías, son bastante peculiares, sobre todo el lugar que han elegido, cuándo la han elegido bueno, absolutamente todo sobre por qué no se han realizado esas fotografías en un lugar cerrado y si en un lugar abierto pero que han tenido que cerrar al público, o por lo menos así lo pienso yo, hay más claves, no sólo de esos gestos, de lo que llevaban puesto o no llevaban sino de el lugar, por qué han elegido ese lugar en concreto para realizar estas fotografías que es una de las cosas también más comentadas sobre esas imágenes que como ya sabéis han cedido la Casa Real a la prensa aquí nos van a contar todas las claves por qué parece ser que han elegido ese lugar pero yo voy a entrar un poquito más en profundidad y ya sabéis dando mi opinión al respecto pensando como os he puesto en el título que hay un poco de censura porque en los jardines del Campo del Moro y no en Zarzuela, que es algo habitual, es donde solemos ver siempre cualquier tipo de foto institucional aquí tenemos esa foto, una de ellas, ya sabéis que son 11 en total, faltan 4 días para que realmente sea la celebración de ese 20 aniversario de boda de hecho en la agenda institucional de esta semana de la Casa Real, ese día 22 no tienen ningún acto oficial quizá van al cine o van a una cena o no se les ve, quién sabe hay muchísima expectación por esa fecha, desde ya hace como una semana no se hace más que hablar sobre el tema porque no sabemos si va a haber algún mensaje, si va a haber algún tweet, si va a haber alguna fotografía sí que es verdad que la Casa Real ha entregado estas 11 fotografías que nadie se esperaba pero faltan esas fotografías de esa fotógrafa que os lo estoy comentando en todos mis vídeos porque hay gente que no ve todos mis vídeos entonces para quien no haya visto los anteriores esperamos que para el día 22 sean esas fotografías que nos han costado un dinerito y que dijeron que fueron bastante difíciles de realizar y esta sesión de fotos ha tenido lugar en los jardines del campo del Moro del Palacio Real no en Zarzuela y como todos están haciendo, están mirando con lupa todas estas imágenes y una de las preguntas clave es ¿por qué en el Palacio Real? ¿por qué han salido de Zarzuela para realizar estas fotografías en los jardines del campo del Moro? según apuntan muchos sería para intentar mostrar cercanía a la gente, al pueblo porque esos jardines, esa naturaleza del Palacio Real que está abierto al público como os he dicho y Zarzuela no se puede visitar la primera clave es que han realizado esas fotografías para intentar conectar con la gente pero claro, conectar con la gente y prohibiéndoles la entrada ese día pues a mí me parece un poco contradictorio el campo del Moro, si no lo sabéis, es patrimonio nacional recibe visitas de miles de personas y de turistas que no hacen más que cuando van allí hacerse selfies y fotos de todo tipo estos jardines se encuentran integrados en la ciudad, prácticamente en el centro están a 5 minutos en metro, está conectado a Madrid y Río o incluso a la Casa de Campo, que está todo muy cerca es uno de los lugares más concurridos de Madrid sobre todo recién casados que van a estos jardines para realizar las fotografías de ese día de bodas y Felipe y Leticia de esta manera dicen que así es como se acercan mucho a este parque histórico que es patrimonio nacional esas fotografías con esa fachada de fondo es una de las míticas cuando vas allí tienes que hacerte esa fotografía sí o sí y con esas imágenes lo que quieren buscar es eso, la proximidad con la gente pero claro, el parque cerrado al público y aquí entramos donde yo creo que existe esa censura esa sesión de fotografías se ha producido con el parque cerrado al público sí o sí, porque si no hubiera sido imposible esos jardines, si no lo sabéis, desde principios del mes de abril se pueden visitar absolutamente todos los días de lunes a domingo, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche debió de cerrarse para esta ocasión porque si no hubiera sido así, si no se hubiera cerrado estas fotografías habrían tenido que tener lugar fuera de ese horario o antes del mes de abril y yo ya os digo que es prácticamente imposible porque sí que es verdad que antes de esa fecha el parque cerraba las puertas a las 6 de la tarde en invierno es como los centros comerciales, cambian su horario pero en invierno a partir de las 6 y estas fotografías no se han hecho en 10 minutos empieza a estar oscuro y aquí en esas fotos hay mucha claridad a partir de las 8 de la noche tampoco hay esta claridad y no creo que se hayan hecho estas fotografías a las 8 de la mañana quién sabe y no son tampoco unas fotografías creo yo realizadas antes del mes de abril porque como ya os he dicho en vídeos anteriores Leticia ya la hemos visto con este look en este mismo mes de mayo así que Blanco y en botella que han cerrado el parque para realizarse esas fotografías otra clave la sencillez del paisaje y los bancos del jardín para ellos tienen mucha relevancia los bancos nada de salones ni butacas tapizadas hay 4 fotos que para ellos son muy recurrentes de toda la familia en esos bancos de madera que componen una imagen pues aparentemente familiar sobre todo esa imagen que estamos viendo ahora en la que podemos ver a Leticia y a Felipe juntos y por un lado a sus hijas que vienen caminando hacia ellos esa imagen también en otro banco donde vemos a Leonor y Sofía que es para ellos otra clave lo verde y la luz de la primavera si os fijáis en esa claridad está claro que era un buen día no puede ser a las 8 de la mañana porque no creo que a esa hora exista esa luz así que Blanco y en botella que cerraron el parque esos árboles centenarios también de ese parque los pinos los robles acompañan a la familia y aportan eso que ellos quieren transmitir que son sensaciones positivas simpáticas y amables al igual que ofrece el paisaje de estos jardines con esa luz natural que el cielo estaba blanco y nublado aunque sí que se matizan algunos rayos solares como yo os acabo de decir pero es que llaman la atención en esas imágenes sobre todo de Leonor y Sofía esta es la primera imagen que se ve de ellas tres juntas ya os he dicho que a mí me llama la atención que se le vea a Leticia con sus dos hijas pero no se vea a Felipe con sus dos hijas no sé vosotros qué opinión tendréis y en esa mirada que está claro que es una foto muy posada no es una foto natural para nada no sé vosotros qué opináis al respecto pero lo que está claro es que tuvieron que cerrar el parque para mí eso es un poco de censura igual no ya sabéis que soy a veces un poco mal pensada pero os quería traer esta reflexión que he hecho me podéis dejar vuestras opiniones como siempre vuestros me gustas espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo